La Voz de América presenta... El presidente Joe Biden retoma en Michigan su campaña electoral mientras más aliados le piden que desista. Y si se retira de su candidatura, ¿quiénes podrían sustituirlo? Mientras tanto, el Partido Republicano afina preparativos de su convención para oficializar la candidatura presidencial de Donald Trump. Y Miami se prepara para acoger a miles de aficionados en la final de la Copa América. Los boletos se venden hasta por 100 mil dólares. Esto es El Mundo al Día, bienvenidos. El presidente Joe Biden llegó este viernes a Michigan, un estado clave y bastante disputado en las elecciones del 5 de noviembre. Tras cerrar ayer la cumbre de la OTAN con una locución, Biden regresó a sus actividades de campaña y nuevamente estuvo en el ojo de la opinión pública. Celia Mendoza, Biden demostró que tiene dominio de los temas, pero una vez más cometió varios errores que han exacerbado las críticas. A este punto, ¿cuál es la estrategia de su campaña para disipar esos llamados a que desista de la idea de tener un segundo periodo presidencial? Permitir que haga más eventos públicos, estar con los votantes, hacer entrevistas de televisión, así como más interacciones con periodistas de manera no preparada. Ellos aseguran que el presidente seguirá adelante con su campaña. También se ha visto una estrategia conjunta por algunos de aquellos que han venido apoyando al presidente para ir a medios de comunicación y tratar de remover algunas de estas dudas. Sin embargo, las encuestas muestran que esto no se ha logrado. A pesar de enviar un mensaje claro al líder ruso Vladimir Putin sobre su compromiso para seguir apoyando a Ucrania ante las amenazas de Rusia durante su conferencia de prensa al cierre de la cumbre de la OTAN, justo después tres congresistas demócratas se sumaron a la decena de copartidarios que han pedido públicamente al presidente abandonar su campaña presidencial. Pero Biden insiste en que se mantendrá como candidato. Hay al menos cinco candidatos presidenciales o presidentes buscando la reelección, quienes tuvieron cifras más bajas que las que tengo ahora y aún más cerca de la fecha de la elección. Así que queda un largo camino por recorrer en esta campaña y voy a seguir avanzando. A pesar de su deseo de enfocarse en los logros alcanzados durante la cumbre, las preguntas se centraron en su capacidad física y futuro político. Los titulares mundiales se centraron en sus errores al presentar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien llamó Putin, y cuando mencionó a Trump al referirse a la vicepresidenta Kamala Harris. He expresado mis preocupaciones y he escuchado preguntas e inquietudes de otros. La presión sigue aumentando, en especial después de darse a conocer que donantes demócratas retendrán 90 millones de dólares en contribuciones prometidas al principal comité de acción política que apoya la candidatura de Biden, como protesta por su decisión de permanecer en la contienda electoral. Biden fue muy claro cuando dijo que se retiraría si las encuestas mostraran que no podía ganar. Fue muy claro en que otros podrían votar en conciencia y no necesariamente por él, pero lo dijo con un grado de certeza de que no lo harían, y eso te dice en este momento cómo se siente. El resto del mundo está escuchando estos llamados para que renuncie y él los está bloqueando. Él cree que tiene esta nominación asegurada y que es el mejor para lidiar con Trump. Y realmente las encuestas no se han movido mucho en términos generales entre los dos candidatos. Sin embargo, se hizo una encuesta, esto entre el 28 de junio y el 1 de julio, después del debate, donde se le preguntó a las personas si ellos creían que la edad de Biden era un problema. El 56% de estas personas aseguraron que sí, los estadounidenses en general, y de este grupo, el 28% de los demócratas manifestó que era un problema. Esto es un incremento de lo que ya se había hecho, por lo menos en noviembre, cuando se hizo una encuesta similar. Celia, justamente ya van 18 legisladores demócratas que se han unido al llamado para que el presidente deje la carrera por la presidencia. Y muchos se preguntan si finalmente él escucha estas voces, ¿quiénes podrían ser o quién podría ser el dominado o demócrata a menos de cuatro meses para los comicios? Yacopo Luzzi nos da una idea. El presidente Joe Biden dijo que está en esta contienda para ganar. Creo que soy la persona más calificada para postularse para presidente. Tras sus dificultades en el debate a finales del mes pasado, varios miembros de su partido le han pedido a Biden que retire su candidatura. Una decisión que, sin embargo, depende solo de él, no de los demócratas. Que el candidato decida no postularse antes de la convención, abrirla y permitir que, en este caso, el Comité Nacional Demócrata establezca las reglas para la convención. Si Biden renunciara, la vicepresidenta y compañera de fórmula, Kamala Harris, encabezaría la lista de demócratas para reemplazarlo, como varios dentro del partido quisieran, dado que la ven como la candidata más fuerte. Si nos fijamos en las encuestas, hay más independientes que están indecisos sobre ella que Biden en este momento, por lo que se puede persuadir a la gente de una manera que Biden tal vez no pueda. También en la lista completamente no oficial de personas que podrían reemplazar a Biden se encuentra el gobernador de California, Gavin Newsom, y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitman. Y luego está la ex primera dama, Michelle Obama, que ha rechazado sistemáticamente cualquier idea de postularse para un cargo, pero que sigue siendo popular entre muchos votantes. Ella es demasiado inteligente después de ocho años en la Casa Blanca para querer regresar, y mucho menos para ser presidenta. Si Biden permanece en la contienda, la especulación sobre otros nombres podría continuar hasta la convención del Partido Demócrata del próximo mes en Chicago. Jacopo Luzzi, Voz de América. Este jueves, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, se reunió con el ex presidente Donald Trump en su residencia en Mar-a-Lago para discutir propuestas de paz para Ucrania. Esto según un portavoz del mandatario europeo. Orbán también visitó sorpresivamente Kiev, Moscú y Beijing durante las últimas dos semanas. Su gira por la paz ha enfurecido a los aliados de la OTAN y generado condenas de Kiev y funcionarios europeos, quienes aseguran que no tiene mandato para negociar la paz. Orbán es considerado el socio más cercano de Vladimir Putin en la Unión Europea y también es partidario de Trump desde hace tiempo. Entre tanto, el Partido Republicano afina los preparativos en la ciudad de Milwaukee para la Convención Nacional Republicana que arranca el próximo lunes y que oficializará a Donald Trump como su candidato presidencial. Jorge Agobianos tiene el reporte. Es uno de los momentos clave de la contienda electoral en Estados Unidos y es el turno de Milwaukee y el Partido Republicano que definirá su plataforma política y elegirá oficialmente a su candidato para las elecciones presidenciales. Y no se esperan sorpresas. Todo apunta a que el expresidente Donald Trump recibirá el apoyo de los delegados republicanos, lo que sí está pendiente es quién más integrará la fórmula de Trump, una revelación que podría ocurrir antes o durante de la convención, que arranca el lunes y se extenderá hasta el jueves 18 de julio. Inmigración, acceso al aborto y economía serán temas clave en los discursos de varias escenas de líderes republicanos, incluyendo a Trump y miembros de su familia. Con casi todo preparado para el evento masivo, también se prevén protestas en dos locaciones destinadas por las autoridades. Queremos estar ahí. Es importante que nos escuchen y es importante que enfrenten la presión de sus electores. Unas 30.000 personas se espera que lleguen a Milwaukee para participar en la convención entre delegados, activistas y miembros de la prensa. No se podrá portar armas de fuego en el recinto, aunque sí fuera del perímetro de seguridad, de acuerdo con la ley del estado de Wisconsin. No somos nuevos en esto. Esto ha sido parte del tejido de nuestra comunidad durante un tiempo. Simplemente no hagas nada que pueda considerarse una amenaza para nuestra comunidad. No será tolerado. A la par de estos eventos, el virtual candidato demócrata, el presidente Joe Biden, sostendrá varios mítines de campaña, entre ellos uno dirigido a la comunidad latina. La Convención Nacional Demócrata se llevará a cabo en el mes de agosto. Jorge Agobian, Voz de América. Y a una semana de esta Convención Nacional Republicana se hizo pública una declaración de principios del partido si su candidato gana la presidencia. El documento comienza con la promesa del cierre de la frontera a inmigrantes irregulares y deportaciones masivas, como nos informa Paula Díaz. El Partido Republicano aprobó su declaración de principios de cara a la nominación presidencial de Donald Trump durante la convención de la próxima semana. A diferencia de la declaración de 2014, que habría la opción a una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía para algunos migrantes, una década después prometen llevar a cabo la operación de deportación más grande de la historia de Estados Unidos. Nosotros vamos a tener deportaciones masivas, no tenemos otra opción. El plan establece el cierre de frontera para detener lo que define como la invasión migrante. También busca la pena de muerte para los traficantes humanos y como parte de su plan para asegurar la frontera, promete negar la ciudadanía estadounidense a hijos de indocumentados. Voy a firmar una orden ejecutiva para dejar claro a las agencias federales que bajo la interpretación correcta de la ley, en adelante los niños nacidos de indocumentados no van a recibir la ciudadanía estadounidense automática. Por su parte, el presidente y candidato demócrata Joe Biden insiste en que el sistema migratorio debe ser reformado y ante la negativa del Congreso para aprobar su plan, otorgó beneficios migratorios para los Dreamers, los indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses y dio protección temporal, TPS, para varias nacionalidades durante su mandato. Para que sigamos siendo Estados Unidos que abraza la inmigración, podemos asegurar la frontera y proporcionar vías legales hacia la ciudadanía. La Convención Republicana se celebrará entre el 15 y el 18 de este mes en Wisconsin. Paula Díaz, Voz de América. Las autoridades mexicanas allanaron una vivienda donde encontraron varios túneles construidos para el contrabando de drogas desde Tijuana a San Diego, California. Vicente Calderón estuvo en el sitio que permanece custodiado por militares mexicanos. El Ejército Custodia en Tijuana, el predio donde hallaron una excavación que según autoridades mexicanas sería un pasadizo clandestino para cruzar droga a San Diego. El fiscal federal de Baja California dice que hay una investigación binacional. Estamos esperando también los informes y los datos que ya nosotros también nos encargamos de pasarle a las áreas de seguridad de Estados Unidos para que puedan ellos confirmar si el túnel cruza y en su defecto si tiene alguna salida de aquel lado. La Fiscalía no ha dicho las características del subterráneo. Para algunos vecinos es un narcotúnel más. Ya estamos acostumbrados. Pasa cualquier cosa en Tijuana. Está a unos metros de la frontera. Nos encontramos hacia el este de la garita de la mesa de Otay y en esta zona es donde más se han encontrado narcotúneles en Tijuana a pesar de que aquí se encuentran también varias dependencias del gobierno federal. Al cruzar la calle del domicilio decomisado está el servicio de administración tributaria y a una cuadra la Guardia Nacional. Debajo de ellos, por debajo están aquí, sí, no se dan cuenta. A principios de los 90 descubrieron por primera vez esta forma de contrabando de drogas. Estas imágenes son del interior de uno localizado en 2010 en esta región por un grupo especializado de San Diego. Los mexicanos evalúan si esta nueva excavación buscaba conectarse con los que clausuraron en el pasado. Verificar si se trata de una nueva construcción o si implementaron una entrada nueva para conectarse a algún túnel que ya pudiera haber estado en funciones hace años. No reportan detenidos ni droga confiscada. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Los fanáticos del fútbol cuentan las horas para el duelo de la final de la Copa América en Miami. Allá se encuentra nuestro compañero José Pernalete. José, cuéntanos qué están haciendo mientras tanto los fanáticos de Argentina y Colombia. Ambas fanaticadas están aguardando tan solo minutos para arrancar lo que va a ser el banderazo. Tanto los argentinos como los colombianos van a tomar sus banderas y asumir las posiciones estratégicas en determinados lugares en el sur de Florida para reunirse y cantar simplemente para celebrar lo que para ellos es el augurio, el triunfo de su selección preferida. Además, el debate en estos momentos está entre lo que son las empanadas colombianas, entre la bandeja paisa y también la milanesa argentina famosísima. Lo cierto es que esta cuenta regresiva también va a involucrar durante los próximos días la reunión de los fanáticos tanto de argentinos como colombianos en los lugares donde pueden también complacer los paladares. Un partido muy reñido. Así se espera este domingo en el Estadio Hard Rock de Miami la final de la Copa América. Los hinchas de la selección de Colombia apuestan por un triunfo sobre Argentina. Por ejemplo, esta fanática se prepara para celebrar un 2 a 0 contra la albiceleste. Con toda vamos a ganar, vamos con toda, con entusiasmo porque somos los mejores. Un ánimo que contagia a los colombianos de Miami confiados de ganar en la cancha. Esperando un buen momento como esto para celebrar y vamos a estar muy unidos. La energía es total. El juego vendrá acompañado además de mucha emoción de una temperatura fatigante. Yo creo que sí por el calor. Este establecimiento del sur de Florida se encuentra a tan solo 10 minutos del estadio. Allí su propietario dice que sus famosos raspados. Un refresco con hielo granizado será lo mejor para mitigar el calor. Aquí los vamos a estar esperando hasta tarde. Vamos a estar abiertos hasta que el cuerpo aguante. Al mismo tiempo, los seguidores de la albiceleste ya se reúnen en Miami, cerca de la playa. Incluso fanáticos que vienen de otros lugares de Estados Unidos para disfrutar del partido, como esta familia que llegó de Wisconsin. Está bastante fuerte el calor, pero bien para disfrutar de la playa también. Vamos a ir al estadio. Tenemos tickets, sacamos tickets. Un poquito caro, pero sí, logramos conseguirlo. Los seguidores del equipo campeón del mundo y del continente también tienen entera confianza en que Argentina se llevará esta copa final. Pensamos que tenemos equipo para ganar, pero bueno, es un partido muy complicado y Colombia también tiene lo suyo. Lo respetamos, especialmente Colombia. Es un equipazo. Pero para ser campeón hay que ganarle al campeón. Médicos en Miami recomiendan estar prevenidos durante lo que va a ser precisamente la participación de los asistentes dentro del estadio, estar hidratados, protegerse del sol y sobre todo llevar gafas. Eso sí, disfrutar en familia. Jasmine. Yo también estoy calentando motores para ver la victoria de mi selección Colombia y yo espero que estés escogiendo empanadas y cholados sobre milanesa argentina, José. Yo veré. Bien, y ustedes al regresar les llaman las cápsulas polares. Bomberos en Nevada buscan hacerle frente a las temperaturas extremas con un innovador mecanismo. Música 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 No te pierdas, 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 no te pierdas. ¿Qué desgracia hay en Ucrania? Un malo. zas ya esperado y no como bras de y began por no vemos a da la y y predescribete. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo. La prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional. Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo. La prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del ferro guardián de la democracia. Disponible en Vozdeamérica.com El calor extremo marca nuevos récords de temperatura. Ciudades estadounidenses que antes no necesitaban protegerse del calor, ahora batallan para condicionar las viviendas. Por eso en Nevada, una innovadora estrategia de enfriamiento regulado promete salvar vidas. Ángela González nos cuenta de qué se trata. Cerca de 42 millones de personas permanecen bajo alerta por calor extremo que persiste en el occidente y centro de Estados Unidos, según el Servicio Nacional de Meteorología. Residentes en Portland, Oregon, donde el termómetro marca casi 38 grados Celsius, buscan aire acondicionado para sus viviendas, algo que nunca pensaron necesitar. Mientras que en una localidad de Henderson, en Nevada, donde las temperaturas han alcanzado los 48 grados Celsius, los bomberos salvan vidas con cápsulas polares. Los pacientes que presentan un golpe de calor van a tener temperaturas corporales internas de 40 grados centígrados, presentan deficiencias en el sistema nervioso central y en ese momento están en un estado de shock extremo. Entonces, cuando nos llaman para atender a esos pacientes, queremos bajar la temperatura corporal de manera controlada. Con las cápsulas polares lo podemos hacer. Los coletazos del huracán Beryl tienen a cerca de un millón de personas sin electricidad en Texas que además batallan con el calor extremo. Y en Vermont, una persona perdió la vida a causa de las inundaciones. En Nueva York, trabajadores al aire libre literalmente sudan la gota gorda. Más que nada por las mangas y guantes, porque como luego a veces pasamos, ¿qué será? Seis, siete horas trabajando en el sol. Junio rompió récords de calor y julio se perfila como uno de los meses más calientes registrados. Hemos tenido estos 12 meses de récord de calor, lo cual se debe a que también hemos tenido niveles récord de emisiones de gases de efecto invernadero debido a la quema de combustibles fósiles, lo que significa lluvias mucho más intensas con inundaciones devastadoras como consecuencia. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Bien, y crece la persecución contra prestadores de servicios a opositores venezolanos. Las denuncias, ¿cuándo regresemos? Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de la Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple y con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en la Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional. Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en Vozdeamerica.com Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo, desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. La búsqueda de Olga Disponible en todas las plataformas de La Voz de América Hay un dicho sobre Chile Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Meganoticias En Chile hay libertad de expresión pero que no hay donde expresarla Disponible en Vozdeamerica.com En Venezuela, personas y empresas que ofrecen servicios a líderes opositores denuncian haber sido blanco de fiscalizaciones, multas, cierres y hasta detenciones. Álvaro Elgarra tiene los testimonios. Más de 25 establecimientos comerciales entre ellos posadas, hoteles y restaurantes han sido cerrados tras acoger al candidato presidencial Edmundo González o la dirigente María Corina Machado mientras recorren el país durante la campaña electoral. Además, se dio a conocer que el empresario Ricardo Albacete Vidal quien alojó en su casa a la líder opositora en el estado Táchira fue detenido y hasta el momento no se sabe sobre su paradero. Esta es la campaña inédita donde además se llevan presos o retienen objetos. Tenemos retenidos motos, carros, cornetas, micrófonos, camiones de sonido. Para que no cierren otro restaurante el candidato opositor Edmundo González Urrutia empacó su almuerzo en un recipiente. Me voy con mi viandita para evitar situaciones como la del domingo que cerraron el restaurante La Pollera de Tahuanes por habernos atendido amablemente como lo hicieron. Jairo Castillo, propietario del local, denunció que el cierre de su local sin argumentos por parte de las autoridades se trata de una medida arbitraria que perjudica a él y a las familias que dependen del negocio para sobrevivir. Hay tuve un atropello, tuve un atropello para el pueblo, tuve un atropello para un ciudadano que trabaja las 24 horas del día. A pesar de los incidentes registrados, el presidente Nicolás Maduro durante su gira electoral afirmó que actualmente se prepara una conspiración en su contra. Porque la derecha, hija de su madre, extremista, me está persiguiendo y me está cazando. Maduro agregó que firmará el 29 de julio, un día después de los comicios presidenciales en los que buscará su reelección, un primer decreto para convocar a un gran diálogo nacional. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega otorgó plenos poderes a su hijo Laureano Ortega Murillo para que represente al gobierno en la firma de acuerdos clave con China. Analistas cuestionan o critican el nepotismo del gobierno como nos reporta Donaldo Hernández. El presidente Daniel Ortega concedió más poder a su hijo Laureano Ortega, quien además de ser asesor económico, ahora representa a Nicaragua en asuntos diplomáticos y de cooperación para el desarrollo. En el diario oficial La Gaceta se publicó el decreto presidencial. Otórguese plenos poderes al compañero Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional para que actuando en nombre y representación del gobierno de la República de Nicaragua firme memorándum de entendimiento con la República Popular China. Además de China, Laureano Ortega ha firmado acuerdos de cooperación con Rusia, Bielorrusia e Irán, países que han fortalecido su relación con Nicaragua. Pues la figura de Laureano Ortega ha estado sobre la mesa desde hace mucho tiempo y ha estado proyectándolo, él ha estado a cargo de las relaciones internacionales del país. Algunos analistas aseguran que Laureano será el sucesor de Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde el año 2007. Ya escogió entre su hijo quién es el que él quiere que lo sustituya. Ahora Ortega, mientras ataca al somocismo, pues pretende imponer a los nicaragüenses una nueva dinastía. Laureano, de 42 años, ha asumido los discursos partidarios, gubernamentales y diplomáticos cuando su padre ha estado ausente en las principales actividades del país. Donaldo Hernández, Voz de América. Y usted quédese con nosotros, regresamos con más al volver. Hola, soy Natalisa Las Guaitero, conductora de la Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Me enorgullece ser parte de la Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos la prensa libre importa. No consigo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de la Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en Vozdeamérica.com Soy Fabiola Chambi corresponsal de la Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en la Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes nuestras audiencias con balance precisión y profundidad porque en la Voz de América la prensa libre importa. La organización Guinness dedicada a documentar los récords mundiales reconoció al museo más visitado del mundo. Se trata de Team Lab Planets y está ubicado en la ciudad de Tokio. Este lugar ofrece una experiencia inmersiva y sensorial única. Los visitantes pueden explorar caminando descalzos a través del agua, transportarse a jardines de encanto y también percibir que hacen un viaje al futuro por su avanzada tecnología que los sumerge en espacios de arte ilimitados. Nos despedimos con estas imágenes. Que tengan un feliz fin de semana. Les informo Yasmín López. Gracias por acompañarnos.